Ayer me informó Marcelo Ebrard, la ONU, que se entrevistó con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania y que le expresó que veían bien nuestra propuesta de paz y que el señor que había escrito un Twitter en contra diciendo que nuestra propuesta era a favor de Rusia, no tenía ninguna autorización del gobierno de Ucrania. Eso fue lo que me informó Marcelo Ebrard, que se entrevistó con el ministro de Ucrania. Es interesante que se conozca, porque hicieron un escándalo con eso.